mis hermanos nos vemos en unos minutos en este servicio dominical cuida tu corazón es muy importante usted aquí va a ser transformado así que invite a remundo y a todo el mundo a este servicio así que nos vemos ahorita hermano que gloria jesucristo cristo libera cuida tu corazón ustedes van a saber por qué lo deben cuidar